Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. ¿Por dónde empiezo? Porque tengo muchas cosas, muchas cosas que comentar. Lo primero, lo primero, por Dios, para la gente que luego por la caja de comentarios me ponga según qué cosas, voy a contar lo que ha sido mi sensación, mi opinión en caliente tras haberse jugado al segundo, ¿no? Tras haberse jugado el partido del día de hoy. Vamos a analizar todo, las polémicas, el once, el partido en general, las tácticas, el análisis, ¿no? Repito, en caliente, los cambios, la actitud y el rendimiento de los futbolistas, del cuerpo técnico, todo, todo, absolutamente todo. Lo primero, lo primero, así quedaría ahora mismo la clasificación de esta Liga Santander, el Real Madrid, Primero, líder antes del parón de selecciones, líder tras hacer 18 de 18 puntos. Enhorabuena desde aquí. Enhorabuena, pues, oye, una cosa no quita la otra. Enhorabuena, es un equipo que, bueno, está en un muy buen estado de forma. Sinceramente, no me he visto los partidos del Real Madrid. El único que me he visto fue el partido la primera jornada contra el Almería. Y yo no sé si es que habrá habido errores arbitrales a favor o suerte, flor, no lo sé, porque no lo he visto. Lo único que veo aquí es que han hecho 18 de 18 puntos. Y nuestro Atlético de Madrid antes de este parón de selecciones, donde por fin podremos tener ya disponible a nuestro último refuerzo, que fue Reguilón. Os acordáis, ¿no?, que fichamos a Reguilón hace unas semanas. El Atlético de Madrid está en el puesto número 7 con 10 puntos. Seis partidos jugados, tres victorias, un empate y dos derrotas con la del día de hoy. Recordemos, ¿no?, la derrota contra el Villarreal, que ahora mismo está por encima de nosotros. La derrota contra el Villarreal y la derrota del día de hoy. A ver, lo primero, lo primero, ¿es una derrota merecida, no merecida? A ver, el Real Madrid ha sido contundente, ha sido efectivo. Simeone siempre, muchas veces, cuando le preguntan, ¿no?, oye, ¿merecías no ganar el partido en alguna que otra ocasión? Él ha dicho, a ver, yo he sido efectivo, yo he hecho dos ocasiones y he metido las dos. Y el rival, aunque haya hecho 30, pues, oye, no ha conseguido meter la pelota. Y, por ende, el que consigue, pues, oye, meter sus ocasiones es el que se merece la victoria. Sí, pero eso no quita que el Atlético de Madrid, en el día de hoy, sinceramente, para mí, ha hecho uno de sus mejores partidos. Había sacado un muy buen once y el Real Madrid ha tenido dos. Gracias por la suscripción, gracias, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Lo que iba diciendo, lo que iba diciendo. Simeone tiene que cambiar el planteamiento de cara a equipos rápidos. Gracias, gracias por tu suscripción, muchas gracias, de verdad. Lo que iba diciendo, el Real Madrid ha tenido en esta primera parte dos ocasiones, las ha metido y luego no ha hecho absolutamente nada, no ha generado nada de peligro, más allá de alguna que otra contra que pudo aprovechar con el Atlético ya más abierto. Jano Black, pues, sinceramente, ha intervenido más bien poquito, más allá de esos dos goles y alguna que otra, repito, jugada aislada, donde se le ha visto bastante seguro. Y, a ver, ¿qué decir de las dos jugadas? En la primera, vimos un Felipe que no llegó, ¿no?, al corte y finalmente marcó Rodrigo Góez, ¿no?, el gol que abría el marcador. El Atlético de Madrid lo intentó, todavía había partido y luego en la segunda, en el segundo gol, en el segundo tanto del Real Madrid, pues, oye, una genialidad por parte del Real Madrid, que por suerte fue al palo, pero por contrasuerte, de repente, se encontró Valverde con la pelota, solo, con la portería ya Jano Black, que había intentado pararse la anterior ocasión, nadie que cubriese a Valverde, consiguió marcar el 0-2 y ya a partir de ahí, repito, el Atlético de Madrid ha intentado, ¿no?, meterse en el partido, la verdad, lo estaba haciendo bien, por fin veía un medio campo que estaba jugando, que estaba generando, pero no terminaba, ¿no?, de generar la ocasión final en el área del Real Madrid. Sí, de hecho, es curioso, cuanto menos que el gol que conseguimos marcar fue de un córner, el gol de Hermoso, que encima le dio así como con el hombro, ¿no?, que hay gente que dice que es mano. Yo recuerdo que Benzema marcó un gol así, también, literalmente, con el hombro y no pasó absolutamente nada, se quejaron algunos de que eso era mano, yo, sinceramente, no tengo ni idea, pero la gente del Madrid decía que no era mano, entonces, por ende, esto tampoco puede ser mano, por favor, ¿eh?, por favor. Marcó el gol que, bueno, que daba vidilla al partido, Mario Hermoso, y repito, lo han intentado Morata, Joao, Griezmann, Cuña, lo han intentado, pero, pues, oye, hoy no ha podido ser. Si el Atlético de Madrid jugase así todos los partidos, independientemente de la derrota, obviamente, hay cosas que mejorar, obvio, pero si el Atlético de Madrid jugase así contra el Villarreal, contra la Real, ¿no?, que incluso esos partidos, pues, sí tuvo más posibilidades de ganar. Si jugase así, pues, oye, otro gallo, ¿no?, otro gallo, cantaría. Simeone probó con este once, hay mucha gente que se ha extrañado al ver a Antoine Griezmann de titular. A ver, yo recuerdo que el Atlético de Madrid tiene todavía la chance de alinear, de titular Antoine Griezmann, doce partidos, ahora once, antes de llegar a ese cincuenta por ciento de partidos jugados, ¿qué haría que el Atlético de Madrid se viese obligado a pagar los cuarenta millones de cara al verano que viene, de dos mil veintitrés? Repito, no tiene nada que ver, no vamos a pagar los cuarenta millones. Ahora que ya hayan llegado a un acuerdo, bueno, lo veremos en las próximas jornadas, porque sí es cierto que, a ver, si había que gastar un cartucho de esos doce, estaba claro que Simeone lo iba a gastar en el derbi madrileño del día de hoy, en el derbi madrileño. Sacó para mí el mejor once, el más que nadie conoce, ¿no?, la situación futbolista por futbolista, la situación para un partido como el día de hoy, para un acontecimiento tan importante como es el derbi madrileño. Tema de que Felipe Monteiro que juegue, que no juegue, a ver, es muy sencillo, es muy, muy sencillo, bastaba simplemente con no renovarle. Ya no era tema de venderle y que quiera quedarse, etc., no, bastaba con no renovarle e intentar traer un central de garantías. Porque, a ver, Felipe es el cuarto, tercer, cuarto central, o sea, en principio no va a jugar, pero claro, si se lesiona Jiménez y Xavik, pues obviamente va a entrar Felipe Monteiro, porque aparte, el Atlético de Madrid se habló el día de ayer, se vio sorprendido ante la ausencia de Jiménez y de Xavik, que el día de ayer en el entrenamiento o anteayer no pudieron tocar balón, contaban con estos dos para el derbi del día de hoy y no fue posible. Y salimos ya con Felipe Bitzel, que es muy bueno Axel Bitzel. Hay gente que dice, no, es que en la carrera, a ver, tiene treinta y pico de años, si está bien colocado es muy bueno. Ahora, si le pillas descolocado, sí es cierto que le cuesta más, pero yo no voy a echarle, ¿no?, a Bitzel, que es el mejor central que tenemos porque pierda una carrera. Es como Reinildo, también es muy bueno. No le voy a echar por, de repente, una o dos que se le van, o a lo mejor mete de más la pierna. Lo que tampoco voy a hacer es ensalzar a Felipe por un buen corte o dos, o sea, así como he hecho aislado, como si fuese la rehostia, ¿sabes?, la rehostia. Mario Hermoso, que Mario Hermoso, pues a ver, ahora hablaremos de Mario Hermoso. Y tema de hostia, hay que vender a Felipe, hay que vender a Xavik, hay que vender a Jiménez, a ver, tema Jiménez y Xavik. Tú no puedes, tú, a ver, a ver, esto es muy sencillo. Son muy buenos los dos, muy buenos centrales, y de hecho son los mejores centrales que tenemos. Pero, una cosa no quita la otra, es una realidad. Apenas, gracias por la suscripción, gracias, Jesús, gracias, gracias, Jesús, gracias. Lo que iba diciendo, lo que iba diciendo, Jiménez y Xavik, apenas puedes contar con ellos. Entonces, si tú quieres tenerles, si tú quieres tenerles, porque cuando juegan son los mejores, tienes que fichar un central, un central contando con que tanto Jiménez, como Xavik, va a haber muchos tramos de la temporada en los que no podrás contar con ellos, y tienes que estar preparado ante esas ausencias, pillando un central de garantías. Porque luego pasa lo que pasa, lo que no puedo hacer es quedarme con Xavik y Jiménez, y encima, no tener garantías para cuando no estén. Pues para eso vende a Jiménez y a Xavik, y búscate centrales que, oye, pues que a lo mejor no sean mejores que Jiménez y que Xavik, pero que sean de garantías y que puedan jugar todos los partidos. Pero es que haces todo mal, los mantienes y no tienes centrales para cuando falten. Con Felipe y Hermoso, porque iba muy bien, iba muy bien con el Vitzel, Reinildo, Xavik, Vitzel, Reinildo, Xavik, pero claro, es que sabes, es que no es nuevo, no te puede pillar de novedad, llevamos así ya bastantes, bastantes años, bastantes años, joder, es que todo mal, tío, repito, una cosa o la otra no es tan difícil, no digo que los vendan, pero prepárate, tío, prepárate por si pasa esto, nada, ni caso, al derbi con Felipe, al Leverkusen con Felipe, joder, que bastaba con no renovarle, tío. Y todo esto viene ya de antes, origen, de arriba, de arriba, por no traer un central, joder. Han fichado supuestamente uno a coste cero para la temporada que viene, este tío del Leicester. Pues a ver qué tal, pero ya ahora qué, ahora qué, partiendo de esa base, partiendo de esa base, repito, que era lo único así a criticar del once del día de hoy. Por otro lado, Marcos Llorente, los insiders, los periodistas del Marca, del As, del Mundo Deportivo, que decían que jugaría Correa de titular, que jugaría Nahuel, que le ganó la partida a Llorente, ya hemos visto que al final jugó Llorente de lateral derecho, o sea, tenemos lateral derecho, tenemos lateral derecho, ya tenemos, y sigue jugando Llorente de lateral derecho, o carrilero, o lo que sea, Nahuel Molina, que es curioso cuanto menos el tema de Axel Bitzel, que decíamos que por el estilo de juego del Borussia Dortmund, por cambiarle de posición, que le iba a costar más adaptarse al Atlético de Madrid, y sin embargo, ha encajado como anillo al dedo. Sin embargo, Nahuel Molina, pues no termina, no termina de carburar. A ver, es muy joven, tiene potencial, tiene también muy buenos atributos, ¿no? Entonces ya veremos, con el paso del tiempo, Nahuel Molina, ¿qué tal? En el Atlético de Madrid, yo confío, yo confío. Ahora necesitamos ya, necesitamos ya rendimiento inmediato, ganar, que todos funcionen, que hemos visto que al mínimo error nos la lían contra el Villarreal. Igual, un error de Molina y ¡pum! Gol del Villarreal. Aquí igual, un error de Felipe y gol del Real Madrid. Contra el Leverkusen, igual, un gol de Felipe y gol del Leverkusen. Es el fútbol de élite. Aquí se decide por pequeños detalles y más viendo que el Atlético de Madrid genera, intenta generar, ¿no? Y no termina de hacer ocasiones, no termina de hacer ocasiones. Acordaros, ¿no? Cuando Diego Costa era el pichichi, cuando lo era Antoine, cuando lo era Falcao. Joder, es que el Atlético tenía menos el valor, lo tenía menos tiempo y marcaba más goles. Y marcaba más goles, joder. Es que es increíble, tío. Es increíble, macho, de verdad. Yo me quedo flipando con todo lo que nos pasa porque es cuanto menos, cuanto menos curioso, ¿sabes? Cuanto menos curioso. El Atlético de Madrid, que tenía un calendario complicado de pelotas. Aquí lo podemos ver, ¿no? El calendario ya desde hace semanas se estaba advirtiendo, ¿no? ¿Os acordáis cuando ganamos al Getafe? Y luego dijimos, mira qué calendario se viene. Villarreal, Valencia, que está en un muy buen estado de forma y encima han fichado a Edinson Cavani. Villarreal, Valencia, Real Sociedad, Oporto, Celta, Leverkusen, enfrentamientos, ¿no? De Champions, Real Madrid y luego se viene ya, bueno, el Sevilla, que está en muy mal estado de forma. Con lo cual podría verse, ¿no? Como un partido asequible. Repito, podría verse. Luego habrá que ver en la práctica ya cuando empiece el mes de octubre. Sevilla, Brujas, Girona, Brujas, Athletic, Rayo Vallecano, Betis, Leverkusen, Cádiz. Se supone que ahora, ahora el Atlético de Madrid debería de tener más oxígeno, ¿no? En lo que respecta al calendario. Debería tener más oxígeno, pero claro, por lo menos en lo que respecta a la pelea por el liderato en esta Liga Santander, pues oye, ya está bastante complicado, ¿no? Está bastante complicado. Ya tu preocupación no es como el Barça. Ganar, ganar y ganar y esperar a que el líder falle. No, no, tú ya estás séptimo. Tú ya estás, tienes que preocuparte porque falle el sexto, el quinto, el cuarto. ¿Sabes? O sea, nosotros ahora mismo, ahora mismo, la pelea por la Liga, no lo sé. Pero ahora mismo pelea por el liderato está, pues eso, el Barça, aquí lo podemos ver, el Barça y el Betis, ¿no? Que estaría ahí con 15 puntos, aunque suene a chiste un poquito, pues sí, el Betis ahora mismo está en la pelea por el liderato, ¿sabes? En la pelea por el liderato. Hay que tener en cuenta este mediocampo, por cierto, de Paul con Dojviacoke, o también, no sé, si es que, a ver, es que el Real Madrid se ha centrado simplemente a partir del 0-2 en buscar la contra y si acaso hacer más daño. Pero es que es lo que haría seguramente el Atlético si va 2-0 contra el Madrid, ya está. No hacer mucho más, esperar la contra y ya está, y poquito más. De verdad, poquito más. Yo repito, no he visto los partidos del Real Madrid, les he visto, la verdad, en esos ataques, la verdad, bastante bien. A lo mejor, ¿no? Por eso gana muchos partidos, porque por lo menos lo que genera tiene ahí efectividad en el ataque. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Benzema no jugó el derbi del día de hoy. Tema Vinicius, de verdad, lo de este tío, lo de este tío no tiene nombre, tío, no tiene nombre lo de Vinicius. No ha hecho absolutamente nada en todo el puto partido, no ha hecho nada más allá, más allá de tirarse, tirarse 4-5 veces de forma descaradísima, tío. De forma descaradísima. Yo creo que se cree, de verdad, ese papel de víctima que le ha puesto la prensa y se creía, de verdad, que iban a pitar roja para todo aquel que le tocase un pelín, ¿sabes? Y luego, bueno, bailando Rodrigo en el gol, en fin, sin comentarios, son libres, ¿no? A mí me hubiese gustado que marcase el Atlético y que bailasen ellos delante de esta gente, ¿no? Para bajarles de esa nube, ¿no? Pero, oye, no ha podido ser. No ha podido ser, pero joder, tronco, de verdad. Y luego, haciendo una falta de Paul y diciéndole, venga, levántate, levántate. Pero no puedes quejarte, ¿sabes? No puedes quejarte. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Por Dios, de verdad. Por Dios. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Que, por cierto, este mediocampo, tengo por aquí la datada, ¿no? La datada solo se ha usado contra el Valencia. Contra el Valencia, que ahí, pues, tengo pocos recuerdos de ese partido. La verdad, fue un partido muy, muy de emociones, de altibajos, la verdad. Entonces, repito, tengo muy, muy pocos recuerdos. Y luego el resto, aquí podéis ver el resto de mediocampos que se han probado a lo largo de esta nuestra temporada. Ya, por último, tema Joao Félix. En el día de hoy, mucha gente habló de más antes de ver qué había pasado. Porque Joao Félix se le cambió y decía, no, hostia, se va al vestuario, se va al vestuario, joder, tal, se ha enfadado. Y luego volvió al banquillo con un hielo en el muslo. ¿Vale? ¿Vale? Joao Félix hoy no ha sido su mejor día. He visto muy bien a Depol, por ejemplo. Que Depol, sabéis que soy detractor de él. Le he visto bastante bien, reteniendo la pelota. El duelo físico, ¿no? Entre Mendy y Llorente ha sido espectacular también. Antoine Griezmann también le he visto muy bien. Los cambios de Morata y Cuña, pues, oye, dieron un poco más al Atlético. Pero no terminaba, ¿no? De generar esas ocasiones. Tenía la posesión, tenía ahí, ¿no? De los pases, todo, pero no generaba ocasiones. Al final, vemos en la primera parte como Griezmann probaba desde fuera del área. También con Dovbiar, Rodrigo Depol. Bueno, hay gente que dice que no tenían que haber hecho eso, sino pasarlo y a ver si generaban algo. Y hay gente que dicen, oye, tienen disparo. Está bien que lo hayan probado y si llegan a meterlo, pues, oye, habría sido maravilloso. Cada uno tiene su opinión, ¿sabes? Para eso están las opiniones, que son todas distintas. No podemos coincidir todos. Cada uno tiene su respectiva opinión. Y por último, el tema del arbitraje. Pues, oye, en la primera parte, minuto 20-25, hubo una falta de Reinildo, que fue amarilla. Que para mí, más que amarilla, era naranja. Pero entiendo el contexto del partido. El árbitro, ¿no? Diría, oye, acaba de empezar el partido. Le tendré puesta, ¿no? En el punto de mira a Reinildo a partir de ahora. Pero, bueno, le voy a dar amarilla, que es como se ha hecho en muchos partidos. En muchísimos partidos ha pasado esto. Y lo he dicho muchas veces contra rivales nuestros. Que me decís, joder, eso es roja. Y digo, entiendo que será porque el partido acaba de empezar. Lleva solo media hora, ¿no? El encuentro jugado. Que yo, oye, te podrá parecer mejor o peor. Pero repito, muchos árbitros se dejan llevar por ese contexto. Si te parecía naranja o medio roja la de Reinildo, por eso fue amarilla. Luego, Mario Hermoso, una expulsión totalmente gratuita. Cayó en el juego previamente de Carvajal, que le hizo una falta totalmente gratuita por la puta cara a Reinildo. Obviamente buscando, ¿no? La roja para Reinildo. Y al final cayó Mario Hermoso intentando defender a Reinildo. Tipo, ¿a qué coño viene eso? ¿Qué gratuito ha sido? Y Carvajal en plan, eh, has entrado en mi juego. Entiendo a Hermoso. Sinceramente, entiendo a Hermoso. Hay que tener sangre fía en este tipo de momentos. Porque si no pasa como con Nahuel, que al final te gana, ¿no? La partida, el juego psicológico. Pero repito, ¿qué quieres que te diga? Pues puedo llegar a entender a Mario Hermoso porque es que una cosa no quita a la otra. Ha sido muy gratuito lo de Carvajal así por la puta cara. Y luego ya, pues oye, Ceballos tirándose descaradamente. Descaradamente. Y el árbitro, que yo que sé, se ha reído en su puta cara. De Ceballos, del árbitro. Cayó, no dijo. Hostia, otra vez, otra vez tú, ¿no? Hermoso, otra vez tú. Venga, fuera. Se ha precipitado. Se ha precipitado y no venía a cuento eso. En ningún momento digo que si no lo hubiesen expulsado, ganábamos el derbi. No, no, pero tío, ha sido muy gratuito, macho. Muy, muy gratuito. No es un robo a mano armada porque, repito, no es clave. No es como lo de la Real Sociedad. Un gol que no debió de subir al marcador. Eso sí es un robo porque es tipo, repito, un gol que no debió de subir. Y otro gol que sí debió de subir. O por lo menos que suban los dos o ninguno. Pero sube el de la Real y el nuestro no. Bueno, venga, hombre, por favor. En Champions, una mano de Hermoso que se pita y otra de Leverkusen que no se pita. Como siempre, en nuestra contra. Coño, eso sí es robo. Eso sí es robo y, sobre todo, doble vara de medir terrible en nuestra contra. Pero esto, bueno, está de más. Está de más, totalmente gratuito también. No habría sido clave para ganar el derbi, pero llega un punto que ya cansa, ¿sabes? Cansa, tío, cansa. Cansa, de verdad, cansa, cansa, cansa. Vinicius intentando hacerle un sombrerito a Bitzel. Totalmente patético. Chico, no has hecho absolutamente nada. Vas 0-2 ganando y venga, hombre, venga ya. Menos mal. Y lo que dije, ¿no? Lo que dije toda esta semana. No, si Vinicius marca, coño, que marque, ¿no? Primero, que marque. Es que no ha marcado, tío. Tanto revuelo y ni siquiera ha marcado, joder. Es que es increíble, macho. Es increíble, de verdad. En fin. Xenen, háblame por WhatsApp. Háblame por WhatsApp. Háblame por WhatsApp. Ahora no estoy muy de humor. Mañana, vale, mañana. Gente, hasta aquí todo por hoy. Lo único y lo positivo con lo que me quedo siempre es todo el apoyo que brindáis al canal, de verdad. Al contenido. Gracias por haber estado en el día de hoy conectados aquí conmigo, ¿no? Comentando, viviendo en vivo y en directo lo que ha sido el derby madrileño. Y nada, nos vemos. No sé si hay enfrentamiento de Champions la otra semana. No, ya no nos vemos hasta después del parón de selecciones, que repito, recuperamos a Reguilón. Pues nada, oye, por mi parte, nada más que comentar en el día de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya en los próximos días seguramente iré trayendo ilustres, célebres, colchoneros para que cada uno dé su sensación, su opinión y demás. Se viene contenido de calidad. Venga, dejad un buen like. Ponedme algo por la caja de comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, poned una... Yo que sé que podéis poner un fueguito, ¿no? Un fueguito si habéis llegado hasta aquí para demostrármelo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego. Joder, estoy ya. Hasta luego.